cómo va gente querida bueno espero que bien estoy saliendo de sanitarios gaona poco excepcionado porque los muchachos me dicen que no hay caño no hay caño resulta increíble que que no haya pero bueno es así son épocas complicadas se tienen que fijar en la computadora cada pieza que uno pide a ver si hay en stock cuando antes no era así así que yo por suerte pude conseguir todo lo que necesitaba pero está complicado si uno quiere hacer un trabajito de mayor magnitud así que cuando cuando subir este vídeo porque no me anda bien el celular pero simplemente las novedades